Bueno, colonia abandonada a por reclutas, mientras no tengamos nada mejor que hacer, porque todavía no me han mostrado de lo que va el juego, que será dentro de ya. Llega un mensaje para usted, comandante. Lo envío a su ubicación. Y también... ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, no, no, no! Es muy pronto para el OVNI. Esto me pasó también cuando jugué yo por mi cuenta. Hay una misión en la que puedes perder la partida. ¿Qué es la del OVNI? Un OVNI persigue al Avenger. Eventualmente, imagino que me acabarán persiguiendo. Es una misión que mola bastante, pero es demasiado pronto. Me salió súper temprano, pero esto es demasiado temprano. No me gustaría que ocurriera esto. Pero que se oculten sin caras entre la población va a ser ligeramente molesto. No es gran cosa realmente, pero es molesto. Pero que un OVNI me persiga no lo aprecio. Pero ya veremos cuál misión hago. Pero también hay 130 suministros que definitivamente quiero ya. Porque es dinero y el dinero es lo más importante. Siempre, siempre egoísta al máximo. Y coger la pela. La pela siempre. Dinero, más dinero y ligeramente más dinero. Y puedo contratar a más gente. El problema es que hace falta volver al cuartel general. Hay que desplazarse. Es un poco tontería. Ya veremos a la gente nueva. Puede que el próximo día, si a lo mejor me van a atacar, que me van a atacar. Antes de poder conseguir estos reclutas. O si no. Agradecen mucho a los primeros prototipos de cañón de riel. Disparan proyectiles a velocidades extremas. Cataplum. Flum. Flum. Y menos mal que tengo dinero porque quiero eso. Por cierto. Subfusil magnético. Ya que tengo el mod de las SMGs. El mod este de día uno. De los creadores del mod de Long War. Puedo crear también subfusil magnético. Y he pensado. Porque los subfusiles, por esto se me ha olvidado mostrarlos. Tienen una ventaja. Dan más velocidad al portador. Tienen menos daño. Y menos alcance. Pero dan más velocidad al portador. Se crea una clase de infiltración. Con las otras ventajas del comando. Le puedo poner subfusil. Y va a correr como los auténticos locos. Pero una cosa que no es ni medio normal. Lo cual puede ser interesante. Lo que pasa es que para crear el subfusil. Y esta es la desventaja. Tengo que investigarlo también. Tengo que gastarme dinero extra. Es un dinero que no tengo. Voy a tener que elegir muy bien que armas magnéticas voy a crear. Pistola magnética. Parece una tontería. Es una opción. Los francotiradores que van con pistolitas. La pistola magnética quita vida. A lo tonto. Esto es obligatorio. Y el fusil es interesante. Comunicación de cera resistencia. Podría empezar a comunicarme ya con los aliados. Y a investigar nuevas zonas. Pero también podría crearme puñeteras armaduras. Así que que te follan. Comunicarse es malo. A lo mejor hago las comunicaciones. Y luego hago las armaduras. Oye una cosa. He conseguido dos doctores. Eso significa que tengo más científicos. O más gente para excavar. Solo tengo un ingeniero. Y solamente tengo un científico. O sea que. Las dos que me han dado. Están para reclutar. No los tengo todavía realmente. Tengo 196 suministros. Podrían ser más. Tengo pocos ingenieros. Ya lo sé. Estoy en ello. Tengo que contratar ingeniero. Y puede que científico. El científico no es obligatorio. Porque las investigaciones van a buen ritmo. Pero un científico más. Significaría que las investigaciones irían. 20% No sé cuánto por ciento más rápidas. Que al principio del juego es bastante, bastante necesario. Parece que no. Pero sí. El problema es el dinero. ¿Y por qué? Voy a ir un momento al cuartel general de la resistencia. Sí. Paso de los reclutas por ahora. Ya vendrán. Pero si tengo tiempo antes de la misión. Me gustaría ver una cosa. ¿A quién puedo contratar? Bienvenido comandante. ¿Ingeniero o científico? O ambos. 175 suministros. Os quedáis en casa. Nada más que pedir. Te lo puedes creer que hay gente. Desconsideraos. Pero ahora que estoy en la base. Puedo contratar más gente. ¿Qué soldados hay? Hay gente interesante. Marku Becker. Son todos genéricos. Christopher Walken. Que esto se actualiza cuando quiere. Sacha Baron Cohen como Ali G. Pero no creo que contraten mucha más gente. Pues si no me quedo sin pasta. Charlize Theron. Este es el de antes. Es el del Metal Lug. Pero me van a dar dos reclutas. Creo que Lazar va a decidir quiénes van a venir a mi bando. De estos no puedo leer el chat. Así que tampoco puedo coger opiniones. No sé por qué no me va. No me ha servido para nada. Pero. Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. Esto es lo importante. Inventario, ¿no? Perdona. Construir artículos. Armas. Dinero. Ja. Escopeta de metralla. Me gustaría. Me faltan aleaciones alienígenas. Mierda. No he conseguido ninguna. Y se suelen conseguir rápido. Lo bueno es que me cuestan 125 el subfusil. 125 el fusil de verdad. O sea que el subfusil se va a esperar. Por ahora es mi mínima prioridad. La pistola parece una tontería, pero es buena. Es muy buena para los francotiradores. Mientras no tenga todavía la francotiradora de verdad. El arma, el fusil, me refiero. La escopeta es 100% obligatoria. Menudas hostias, mamá. Y el fusil para los técnicos, que voy a llevar dos a las misiones casi seguro. Es bastante útil. O sea que fusil y escopeta. Y pistola a prioridades. El subfusil... Ya veremos. Si me sobran los cuartos, que spoiler, no me van a sobrar. Nunca me sobran. Así que eso es información relevante para absolutamente nadie. Y mientras estáis súper interesados de todo lo que acabo de decir, vamos a buscar reclutas. Porque he vuelto a la base para ver cómo no puedo construir nada de nada. De lo que pensaba que podía. Digo, a lo mejor puedo conseguir un arma allá. No puedo. O sea que esto ha sido totalmente inútil. A coger reclutas. El resultado de la investigación beneficiará nuestros avances, comandante. Por coger reclutas quería decir a lo mejor que me atacaran. Pero todavía se ve que no. Puedo hacer armadura de placas. Bueno, investigar armadura de placas y construir chaleco en unas camas. Lo cual... Tal vez. Por ahora no. Tal vez. Voy a investigar las comunicaciones solamente porque me acabo de dar cuenta que... Aleaciones alienígenas hace falta para todo. Y no tengo nada. Pero puedo investigar las armas Gauss. Que son ocho días y no es mucho tiempo realmente. Lo cual es bueno, pero... Las comunicaciones de resistencia también me vienen bien. Porque cuando me comunico con la gente son más beneficios a fin de mes. La investigación sería prioritaria para usted, comandante. Le notificaré en cuanto tengamos un informe. Así que gastar dinero, conseguir ligeramente más dinero. ¿Quién sabe? ¡Aleaciones alienígenas! De ti precisamente estaba hablando. Necesito ya armas. Puede que no. Necesito las armaduras. Puede que sí. Quiero esas aleaciones. Buen trabajo Bill Murray, por cierto. Limpiando la sala. Ahora. Taller. El taller no es como los talleres del primer XCOM. Luego lo mostraré. Pero definitivamente no lo voy a construir aquí. Escuela de tácticas de guerrilla. Por Dios, sí. Porque puedo mejorar a los soldados sin tener que traerlos a las batallas. Y porque... Puedo... Hacer... Conseguir el quinto personaje del pelotón. Lo cual me va a ser muy útil. Luego construyo. Luego construyo. No te estreses. Por Dios. No quiero asignar a nadie a construir por ahora. Porque... No es muy prioritario conseguir esto todavía. Pero sí que es prioritario conseguir suministros y excavar, excavar y excavar. Y el taller lo pondré aquí o aquí. Depende. Porque son los mejores sitios, literalmente. Bill Murray, sigue excavando que si te ha visto apasionado. Bueno, esto es una bobina de energía. Aquí debo construir energía. Y... ¿Hay alguna bobina de energía más? Esto no lo explican en ninguna parte. Lo cual es un poco por culo. Las bobinas de energía son sitios más eficientes. Para poner la energía. Pero la voy a tener que poner aquí. Estoy obligado. Necesito energía. Lo siguiente. Así que tendré que poner aquí energía. Mierda. No va a ser eficiente. Tendré que poner aquí energía. Tendré que poner aquí... Más energía. Salvo. Que ponga aquí el taller. Ponga aquí energía. Necesito la energía. Lo siguiente. Es obligatorio. Excavar aquí y poner la energía aquí en principio. Y luego ya poner otra energía. Joder. Me ha salido en mal sitio la energía. Me fastidia un poco los planes. Porque los talleres, cuantas más salas circundantes tengan, es mejor. Porque... Motivos que ya explicaré. Vamos a continuar por ahora. ¡Eh! Por fin. Oye, ¿dónde te has dejado la bata? ¿Y quién es esa? Eva Blanco te está tomando muchas libertades creativas, creo yo, con el... Con el sitio este. Pero bueno. Vamos a hacer una misión más, que es obligatorio, que va a venir ya. Misión. 3, 2, 1. Ahora. No me apasiona. Estas misiones pueden ser un poco más difíciles. Solo tengo una opción. Contrarresto el caza. Por una parte, me van a dar 177 suministros. Por una parte es bueno, porque que me persiga un caza... Eh... Tiene repercusiones bastante malas. Pero por otra parte, la misión que genera... Esa mala situación... Mola un montón. Es una misión que mola un huevo. Pero no tengo opción, así que no sé qué estoy pensando. Vamos para allá. Es fácil, no es mediana. O sea que guay. Hacemos esta misión y creo que lo dejamos por hoy y mañana. Ya digo, para la gente de Livestream. Hay más XCOM. XCOM a casco porro. Y necesito... Ya sé que necesito más pelotón. No me lo digas juego. ¿Quién? Podemos... Molón. King Jon Un. Dios mío, cómo se nota que te gustas demasiado a ti mismo. No te lo crees. King Jon Un fuera del equipo. Ya. A partir de ahora. Ahora ya sé que me has convencido. Molón. ¿Te lo puedes creer? Qué gente. Morgan Freeman es el capitán del equipo de todo el mundo. Además con la chaqueta esa que impone muchísimo. Nicolas Cage. Por ahora me está haciendo un buen trabajo. Debo llevar al... Emily Blunt. Necesito tiradores ya que estás casi sin entrenar prácticamente. Y no es una buena cosa que estés sin entrenar. Tercera opción. Aquí tenemos un poco más de libertad creativa. ¿Qué estoy diciendo? Darko. Necesito granadero. Debería mejorar a la gente, a los novatos. Pero ya no me hace falta. Porque el taller se está construyendo. Los novatos pueden entrenar ahí. Novatos. Vuestra última oportunidad pasó ya. Y lo más importante. Y esta vez sí que no se me va a olvidar. Mejorarle la escopeta a Morgan Freeman. Ya verás qué risa. Más posibilidad de crítico. Tengo 10%. 15% es más que 10. Así que tienes una escopeta de estas del Call of Duty. Que te puedes morir con la mirilla esta. ACOG. Siempre la ACOG. No hay ninguna otra opción. Y te digo más. ¿Quieres customizarte el arma? ¿Quieres algún color del arma? ¿Algún camuflaje? ¿Estás bien así? Así está bien. El siguiente nivel de armas lo customizamos ya con colores y eso. Vamos para allá, ¿no? Supongo. Tal vez. ¿Queréis un traje alguno? Sea mejor que no. Vamos para allá. Granadas, granadas, granadas. ¿Quiero alguna armadura pesada? ¿Para qué he tenido granadas? He creado esto. Podría construirlo ahora. Chaleco de nanoescamas. Cuesta cadáveres de advent y suministros. No es muy caro, pero ni siquiera me voy a molestar. No por ahora. No me hace falta. Y si lo hago bien, no me llegará a hacer falta. Vamos para allá. Porque voy a conseguir las nuevas armaduras dentro de relativamente poco. Pueden pasar bastantes cosas mientras las investigo, pero me guardaré los recursos para investigar las armaduras. Son muy importantes. Y vamos a joder a gente y hacer que no nos persigan ovnis. Aunque mola que te persigan ovnis. Y hemos determinado la posición de un terminal desprotegido que podríamos usar para acceder a su red, pero se encuentra dentro de una de sus instalaciones. No podemos esperar. Así que nos dirigimos al objetivo. Neutralicen toda resistencia enemiga que encuentren a su paso y aseguren la zona. Tenemos que recuperar esos datos si queremos detener sus progresos. Me mola como se le hagué la pantalla de carga. Conseguir datos. Tengo hacker, ¿verdad? ¿Nicolas Casey se puede llamar hacker? Vale, fantástico. Vamos para allá. Pero quiero desbloquear el quinto hueco del pelotón cuanto antes posible mejor. Y empezar a investigar nuevas clases que por ahora... No tengo muchos soldados entrenados, lo cual puede llegar a ser malo. Menas 1-5, aquí Avenger. El punto de acceso que buscamos está más adelante. Procedan a asegurar la zona y esperen resistencia enemiga. Me han spoileado que hay una torreta. Encima del objetivo. Eso es una cosa que no debería saber y ahora sé. Pero, oye, no me voy a quejar. Tengo vista de pelotón. ¡Uh! Cosas que hackear. Nick Cage. Ponte aquí. Ansioso por hackear la cosa esa. El resto vamos a quedarnos protegiendo más o menos. Alguna zona donde puedas subir a las alturas sería bueno. Por ahora ese sitio parece bien. Darko... Esto a lo mejor es aventurarse mucho... Irse mucho a la aventura, creo. Ponte aquí. Y Morgan Freeman. Sitios donde podamos correr para meternos con la gente. Y a hackear. Sí, no veo ningún enemigo. ¿Porcentajes? Porque si no esquivo la cosa esta y continúo. No me hace falta hackearla. No es obligado. Joder. ¿Qué pantalla ni qué pantalla? Es mentira. No tenéis pruebas. Tentador. Muy tentador. Si consigo acertar... El soldado gana vista de pelotón durante dos turnos. Si consigo acertar esta, 15%. No lo voy a intentar. Aunque ahora va a llegar hasta el final como si lo viera. Todo el pelotón tiene vista de pelotón. Lo cual es bastante útil. Pero la puntilidad de las armas tampoco mejora. O sea que no es tan útil. No en este turno. Pero en el siguiente muy probablemente. Cuando vea a los enemigos, sin duda. Dos turnos de vista de pelotón. Es una ventaja que me gustaría tener. Por ahora voy a esquivar el edificio este. Y voy a tirar por arriba. Siempre que consiga que no me vean. Morgan Freeman. Tú deberías estar infiltrado. He visto algún enemigo. Vamos a ver dónde están. Ellos a mí no me han... Joder. Un puente. Un stuneador. Un tío con el palito de stunear. Es más bien una espada. Pero aún así. Es cansino. Que es a lo que quiero llegar. A la conclusión que quiero llegar con todo esto. Lo de vista de pelotón está empezando a ser más tentador. Pero por ahora. Posiciones en las que no nos vayan a descubrir. Va a subir ahí arriba y todo eso. Esta posición es buena. Podría empezar a cabrearlos ya, pero no es un buen momento. Primero quiero hackear. Y las granadas deben ser lanzadas eventualmente. Vale, tenemos posiciones. Vamos a preparar esto. Y a ver a dónde se van. ¿Os habéis ido? No se han ido. Están vigilando la escalera. O tubo. O lo que sea. Morgan Freeman. Vas a ser poco útil este turno. Aunque tienes sendos 64%. O sea que no tan inútil. Pero en guardia, sin duda. Morgan Freeman en guardia. Bien. La francotiradora tiene 75 y 75. Podría acostumbrarme a ese porcentaje. No está del todo mal. Y Darko. Aquí. ¿Tu porcentaje cómo va a ser? De hecho aquí. Cobertura completa. Todos los días. De la semana. Voy a coger cobertura completa ante cobertura normal. 68. No son los mejores porcentajes del mundo. Lo cual me incita a lo mejor a la violencia y a tirar una granada. Pero como no llego, aparentemente, pues me quedaré en guardia como las personas normales. Y no como los locos que se ponen a disparar aquí. Sin Tonnison. Dicho eso. Vamos a disparar sin Tonnison. Hackeo. Si el hackeo funciona, a lo mejor no disparo. Si el hackeo no funciona. O sea. No, si el hackeo funciona, creo que es gratis. Puedo disparar. Lo cual sería bueno. Si no funciona, siempre está el resto de gente en guardia. O sea que tenemos unas buenas posiciones. No son los mejores porcentajes del mundo, pero... Si muere uno de los dos... Lo considero una victoria. Si no... Las vamos a pasar putas. Inicia el pirateo. No hagas esas cosas. Si tienes que pasar... Pasa de largo, ¿no? No roces el fallo, cabrón. Lo ha conseguido. No entraba dentro de mis planes. Estaba preparándome para la derrota. Pero ahora tengo vista de pelotón. Que honestamente con esta clase no sé si voy a poder aprovechar para nada. Pero el turno ha acabado. La gente no se ha movido. Puedo conseguir mejores posiciones. Y Morgan Freeman, ahora que me doy cuenta, no va a disparar en esa situación. Porque el tío, si no le ven, no dispara. Bien. ¡Ey! ¿Sigue siendo mi turno? No había dejado a la gente en guardia. ¡Dios! ¡Qué fallo! No había dejado a la gente en guardia. Estaba seguro que había dejado a la gente en guardia. ¡Dios! Casi la lío. A eso ha sido suerte. Y besando... El fallo, 74 y 72. Estoy orgulloso. Nicolas Cage, sin embargo, sí que ha gastado el turno. Ahora. Dejaré en guardia a todos, menos a mí. Esto es lo que pensaba que había hecho antes de hackear. Y definitivamente no había hecho. A ver. El lancero aturdidor lo puedo matar de una. Si cuela. Al septoide tengo más posibilidades de crítico. Pero el lancero aturdidor me da más miedo ahora mismo. Cinco. Razonable. No está mal del todo. Trabajo decente. Está uno de vida con que alguien le acierte y muere. El septoide me la sopla. Me la refan finfla. Intentará. Uh, voy a levantar al muerto. ¿A quién le importa? No dispares. No me falles. ¿Qué ha sido eso siquiera? ¿Se supone que tengo que estar intimidado? ¿Qué ha hecho el septoide? Ha pasado de mí como de la mierda. ¿Eso es nuevo? Como tú sabrás. Oye, ¿por qué no flanqueáis? ¿Qué tenéis en contra de flanquear a la gente como la gente normal? Nicolas Cage, no chupes cámara. Quería coger a la francotiradora. Gracias. No lo ve. Darko, pues. No lo flanqueéis de verdad. En serio. Me estás diciendo que desde aquí no lo flanqueas, ¿no? Desde aquí abajo, cámara, no estás haciéndome ningún favor. Lo flanqueo. Aquí lo flanqueo. O sea, tengo que atravesar la pared esta y las ruedas, pero lo flanqueo. Eh, ¿por qué no? Sí, total. Puede que vea a alguien más, lo cual no es ideal, pero... 70%. Si tú lo dices, será verdad. Pues será verdad. Esto sin el mod de ver si flanqueo a la gente o no, no se me hubiera ocurrido nunca jamás en la vida. Pero es más información y más información siempre es bueno. Ahora, estoy oculto, así que dudo que sorprenda a nadie con Morgan Freeman, pero si sorprendo a alguien, tengo la francotiradora lista. ¡Oh, hija de putos humanos! ¡Ciudadano! Esto es malo. Eso no entraba en mis planes. El puto civil. No, no escondas la cabeza, te han visto, definitivamente. Es el pelo blanco ese que me lleva así el aro en la oreja. Que brilla ante la luz. Atravesaros si veis qué tal. ¡Oh, he perdido mis granadas! ¡Qué lástima! ¡Uh, qué porcentaje más malos! Nicolas Cage. Quiero coger a la francotiradora. Aún así el porcentaje no mejora. ¡Ajá! Tenemos un problema. Tengo protocolo de ataque por si hiciera falta, pero lo máximo que quita es dos. Protocolo de combate. Dos y dos. Ninguno es robótico, le quitaría más. Y mis granadas las he usado. O sea, he usado al que tiene las granadas. Coge mejor ángulo, pero tenemos una posición un poco precaria. Es imposible que llegue eso, como suponía. 51% literalmente mejor que nada. O matar a un enemigo. Intenta matar al enemigo. Inténtalo mejor. Porque en lugar de dos contra uno, ya es uno contra uno. Y mis posibilidades, aunque parezca, que no mejoran. 41% hay que matar al tío ese de tres de vida. Venga. Mierda. ¿Peor resultado posible? ¿Qué hacemos? Hola, enfermera. Contrólame la mente. Contrólame la mente. Contrólame la mente. O alguna otra tontería. Desorientado. Tú mismo. Ahora, tú no hagas cosas. Deja de hacer cosas. Eso cuenta como hacer cosas. Y mi cobertura no es completa. Bien. Y ahora vamos a huir de ese coche, porque lo más probable es que explote. Desorientado. Corro menos. Mucho menos. Mierda. Y mi puntería de baja. Y no puedo tirar granadas. Es una putada. Pero como, al fin y al cabo, Morgan Freeman, tu porcentaje va a ser una mierda. Yo voy a disparar y si cuela, cuela. Desorientado. Morgan Freeman ha vuelto a no fallar ningún puto disparo. Estaba desorientado con un 30%. Este tío usa chetos. Morgan Freeman usa chetos. Y estoy orgulloso de ti. Yo también lo haría. Literalmente era un disparo que... No me juego nada. La idea es que lo iba a fallar. Si acierto, pues eso que me llevo. Pero... No esperaba acertar. Pero... No te puedes fiar de Morgan Freeman. Se toman muchas libertades creativas, ya digo. Y acierta, cosas que no debería. Y vamos a recargar que tenemos una bala nada más. Y eso no es bueno. Sobre todo teniendo a un tío atontado. Aunque al siguiente turno se le va a pasar la tontería. Pero aún así. Y va siendo hora de coger una cobertura mejor, ¿sabes? Camper. Y Nicolás, que ya dispara este turno. Así que acerquémonos ligeramente y recarguemos que tenemos tiempo. Pero las cosas van mucho mejor de lo esperado. Los sectoides... No, en serio. Desorientarme podía haber jodido, pero no nada. ¡Ey! Tenemos invitados. Y van a sufrir. Estoy en altura. Me gusta la altura. Podría recargar, pero me temo que este turno no va a ser. ¿Por qué no? Si fallas, este disparo es para echarte del equipo. Y Morgan Freeman, tú también te vas a unir a la fiesta. Vaya que si te vas a unir a la fiesta. Esta fiesta es para ti y para ti solo. ¡Oh, mierda! Cuatro turnos hasta la desconexión de la red. Tengo que llegar a hackear la cosa de hackear. ¿Dónde está la cosa de hackear? Ahí. Cuatro turnos. Y hay una torreta ahí arriba. Granada a la torreta, sin duda. El movimiento va a estar casi milimetrado. Pero después de ese turno me quedan tres. Un movimiento de aproximación. Un movimiento de abrir esta cosa. Y otro movimiento para hackear. No me quedan más huevos. Pero tengo que fijarme en el contador que no me fijo. Por cierto. Uno de los mods. Que no he llegado a decir. Es ocultación completa o algo así. No sé cómo se llama. Ocultación real o algo así. Los contadores no descienden hasta que no me ven. Pero tiene sentido porque es tontería que los contadores... O sea. En muchas situaciones. Se supone que los enemigos no deben saber que estoy ahí. Tener que ir a lo loco. En lugar de poder planificar los ataques. No se ha oído nada porque los disparos suenan súper alto. No poder planificar los ataques es un poco por culo. Y va un poco en contra de cómo se supone que hay que jugar al juego este. Pero bueno. Problema. No puedo saltar las vallas. Solución. ¿Mover al francotirador a primero? Definitivamente no. Tengo que empezar a asomarme para allá. Así que este es mi único movimiento. Nicholas Cage va a estar un turno tontico sin hacer nada. Y he visto... He visto a la torreta seguro. Pero tengo granadas. Hola. ¡Estás encima del objetivo! No se acerquen a estas torretas. Aún no sabemos si son automáticas o si se activan de forma remota. ¿Qué me cuentas? Esto no era parte del plan. Dos torretas. Una de ellas encima justo del objetivo. Lo cual la granada puede destruir al objetivo. Cosa que no quiero que ocurra. Parte buena. No he movido a la francotiradora como un estúpido. Parte mala. Sus porcentajes son basura. 55. Torretas. Tengo las granadas. Lo bueno es que tengo las granadas. Lo malo es que no voy a poder utilizarlas. No contra las torretas. Lo cual es una cosa que necesitaría. Lo bueno es que voy a poder abrir una zona para hackear. Y olvidarme del contador. ¿Cómo? Pues con granadas. Joder. La duda ofende. Tal que así. Tal que así. Tal que... He visto el pixel. Lo he visto. Sé que existe. Te has vuelto rojo. Te he visto volverte rojo. Ahora no puedes... Tú no cambies la cámara. No me cambies de tema. Tengo que subir arriba del... Tengo que subir arriba del... Del este. Vamos. No seas tímido. Si lo estás deseando. Si quieres morir por tu causa. A lo mejor me lo he imaginado. A lo mejor no se ha vuelto rojo. Pero el caso es que abro esa pared. Lo cual me deja un camino bastante fácil para entrar a piratear. Y le dejo sin cobertura al tonto de abajo. Y al tonto de arriba por lo menos le hago que se acojone un poco. Pero no ataco realmente a nadie. Lo cual es una ligera pérdida. Tonto sin cobertura. Tenemos a un tonto sin cobertura. ¿Quieres aprovechar? Morgan Freeman. Morgan Freeman, ¿estás todavía oculto? No estás oculto. Ay, es verdad. Te vi un puto civil. Eso es malo. Puede ser el primer fallo de Morgan Freeman. Pero lo intentaré de todas formas. 62-44. No me convence en una cosa exagerada, pero... Tengo un tío que va a venir corriendo hacia mí con un arma. Y va a intentar stunear a alguno de mis aliados. Si stunea al hacker, es un problema. Guardia. El tonto vendrá corriendo. Te lo garantizo. Lo cual me dará mejor porcentaje. Y el tío de tres puntos no me importa demasiado. Pero no ataques a ese, mierda. El primer fallo de Morgan Freeman. La misión se va a la mierda. Se ha quedado en guardia, no me importa. Pero este. Tenía que haber reaccionado contra este. ¿A quién vas a joder? No, toquen los huevos. Me vengaré. Oh, oh. Oh, oh. Te estás ganando una granada que no sabes cómo. Me duelen las torretas. Esto está empezando a salir ligeramente peor. Ahora tienes que acertarle. Ve, 55% de verdad. Houston, tenemos una jodienda. Te has tuneado, pero puedes dispararle, ¿no? O sea, el mamarracho este de tu lado. 74% no es aceptable. Y lo sabes que no es aceptable. Oh, no me deja moverme. Qué tío más cabrón. Te crees muy listo. No falla dos veces seguidas. Eso sí que no. Vale, un incordio menos. Tengo que recargar, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Ahora. Tengo que intentar dispararle a esta torreta. Me gustaría acertarle por una vez. Venga. Dos disparos de 55%. Esta es la buena. Solamente le he quitado 13 daño por lo de la armadura. Y ahora volvamos a hablar de granadas. Yo sigo teniendo granadas. Y no usar granadas es pecado. Tonto en guardia. Las... En serio. Dios, qué ángulos de visión. Por favor. Lo veo todo. Esa torreta me gustaría que se muriera. Me quedan dos turnos. Y ese es el problema. Mi hacker tiene que estar a distancia suficiente para poder hackear. En el siguiente turno. Fuera coberturas. Fuera tonto en guardia. Este turno hay que moverse. El problema son las torretas. Y son... Un problema. Puedo hackear desde fuera. Esto cambia todo. Zona segura los cojones. Estas dos no son zona segura. Poder hackear desde fuera me abre muchas posibilidades. Y esto no debería ser así. Pero creo que aquí las torretas no me ven. Como te lo digo. Pero sobre todo... No me hace falta correr. Nicolás Cage... ¿Estás donde estoy o el icono se va a tomar por culo? Gracias. Esto, aunque estoy demasiado cerca, me habilita a tirar una granada a ese enemigo o dispararle. Para que por lo menos haya una torreta de menos. Y estoy detrás de cobertura completa. Siempre que no vea ningún enemigo más... 80%. Es tentador. No te voy a mentir, es tentador. Pero... La pregunta. ¿Puedo tirar una torreta a este tío y no cargarme el objetivo que intento no cargarme? No estoy 100% seguro. ¿Puedo ver de alguna forma dentro del edificio mientras tiro la granada hacia arriba? Hay una información que necesito saber. Y no me fío mucho de la información que me da el juego. Por amor de Dios. Cámara. Cámara. ¿Dónde quieres tirar esa granada? Por Dios, no te hagas el chulo. Tíralo a la torreta y ya está. Míralo. Mira, exquisito. Tirando aquí con ángulos de cámara. Con ángulos súper raros. Quieres hacer aquí la volea. No lo veo. No me voy a arriesgar. 80% no me fastidies. Uh, no me ha disparado a mí. Pensaba que estaba disparando a Nikon's Cage. Y la otra se ha quedado en guardia. Mierda. No me conviene que se queden en guardia. Pero creo que puedo hackear desde lejos, que es otra... Cosa. No quieres hackear desde lejos. Hay una torreta en guardia, no te puedes mover. No tengo granadas. Tengo granadas, pero tendría que correr para poder llegar. No tengo balas. Excelente. ¿Por qué no quieres hackear desde lejos, tonto del culo? Se supone que los objetivos los puedes hackear desde lejos con los hackers. Pero no le apetece. Tenía el protocolo de combate. Podría haber matado a la torreta 100% seguro. Mierda. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? No llego sin correr. Si no llego sin correr, significa... Que lo más probable es que no quiera hackear con el robot. Pero pueden hackear con el robot. No sé por qué no quiere hackear con el robot. No me afecta la guardia con Morgan Freeman. ¿Por qué coño no me acuerdo de esas cosas? La solución estaba delante de mis narices todo este tiempo no tengo balas. Pero tengo granadas. Uf, qué arriesgado. No disparo, no alerto a la guardia. Lo cual significa que sigue activa. Distancia de lanzamiento de granadas, bastante imponente. Si destruyo un poco más la pared, tal vez pueda hackear el objetivo desde lejos. Pero es mi último turno. Lo que haga ahora es crucial. No activo la guardia. Pensaba que llegaba, te lo juro. Esto no me da su ayuda. Esto sí me ayuda. Esto definitivamente me ayuda. Puede que pueda hackear desde lejos ahora. Pero estoy en cobertura parcial. Uf, ese fuego se va a extender. ¿Por qué no quieres hackear el objetivo? ¿Qué te ha hecho el objetivo para no querer hackearlo? ¿Tú eres tonto? Voy a fracasar la misión. El ovni me va a perseguir. Oh, Dios, qué bien. Nicolas Cage, ese es el último movimiento. Necesito resolver el puzzle este. Si le consigo acertar, 67% de probabilidades, no dispara a la guardia. Pero tengo que acercarme a eso. Bien, guardia perdida. Dime qué guardia perdida. Guardia eliminada. Nick. ¿Por qué no? Nicolas Cage, gracias. ¿Por qué no quieres hackear, macho? ¿Qué hay de malo? Pero no quiero quedarme fuera de cobertura, pues no la tenemos, ¿sabes? Me voy a quedar en esta cobertura parcial, pero tenemos un problema grande. Tienes cuatro puntos de vida. ¿Por qué no quieres hackear desde lejos? Sé que puedes. Sé que puedes. Es una cosa que sé que se puede hacer. Has hackeado cosas a tomar por culo, tío. Te he visto hacerlo. Este es mi único movimiento. Y si no puedo hackear, me fastidiaré y utilizaré protocolo de combate para eliminar una de las dos torretas. El problema es que la otra sigue viva y solamente estoy en cobertura parcial y bastante cerca. Tonto no quiere hackear. ¿Por qué no? La torreta que está más cerca afuera. Pero he perdido el objetivo. Me va a perseguir un ovni. Había además 175 suministros. Eso sí que no te lo perdono, Nicolas Cage. Eso sí que no te lo perdono. Ahí te has propasado. Ahora, intenta esquivar balas. Sobre todo tú, Nick. 50%, ¿te lo puedes creer? Tu padre. Pensaba que hubiera llegado andando, por lo menos para poder hackear a mano. Pero ni con esas. La gente puede hackear de lejos, pero de vez en cuando no se les ocurre la idea. Y no sé por qué. Tendrán que tener visión directa con el objetivo. Hay una pared, pero me ha salido el evento de, mira, esto está aquí para hackear. No sé muy bien cómo funciona lo del hackeo de los objetivos. Porque se puede hackear de lejos. Seguro porque lo he hecho. En otras misiones, jugando yo por mi cuenta. Pero a veces, no se les ocurre. Lo cual es un porculo, porque no me llevo recompensa por la misión. Y me persigue un ovni. Lo cual va a ser interesante. Necesito tener las armaduras para entonces, yo se lo digo. Y esos recursos me hubieran venido muy bien. Muy, muy bien. Nicolas Cage, ahí has patinado. Ha sido fallar Morgan Freeman y todo irse a la mierda. ¿Quieres protocolo de control? Esto es obligatorio. Si vas a ir por el protocolo de combate, quiero decir, de animación. Está bien. No he visto todavía ningún soldado desangrarse. Eh, no, una vez. Se me desangró un tío una vez. Dos veces. En toda la historia. Del juego. O sea que... Es útil. No exageradamente útil. Protocolo de control. Voy a ir por esta rama. Tomas el control de un enemigo. O una torreta. Lo cual me hubiera venido muy bien en la partida anterior. No te voy a mentir. Nicolas Cage. Cinco minutos tarde. A todo. Y triturador. Porque anti explosivos es basura. Bien, supongo. Un poco más de rango en las granadas hubiera venido bien. Y por lo menos los cadáveres me los llevo. Lo cual es algo. Y los restos de la torreta. Que por algún motivo no puedo analizar. Aunque he perdido la oportunidad de recuperar lo que buscábamos. No me cabe duda de que la has liado parda. Guay. Una buena forma de terminar sin lugar a dudas. Que por lo menos quepa la duda. Que por lo menos la gente reciba un poco. Crear tensión. Tensión argumental. Y guardar partida. Nunca sabremos si realmente puede que mueran o puede que no. Alguno puede que muera. Morgan Freeman está yendo a todas las putas misiones. Yo se lo digo. Tiene todas las papeletas. Así que... Además es negro. Qué cojones. Es una película de acción a estas alturas. Tiene o de terror. Son alienígenas. Es una película de terror. Al final siempre muere el negro el primero. Es inevitable. Es ley de vida. Antes de la guerra quita hubiera tiempo para la instrucción. Pero ahora tendrán que aprender sobre la marcha. No soy yo. Es Hollywood. El que... Nos condiciona para que en las películas de miedo siempre muera el negro el primero. O sea que... Yo no quiero pero son todos actores de Hollywood. Están condenados. Morgan Freeman lo siento mucho. Ha fallado tu primer disparo. Es el momento en el que definitivamente estás empezando a flaquear. Y vas a ser el primero en caer como si lo viera. Así que apostar quién va a morir. Porque aunque esté en dificultad normal. Modo cobarde ya digo. XCOM para bebés. Mucho más fácil dónde va a parar al máximo. Aunque la gente no quiera hackear de lejos. Y el juego aún así haga cosas extrañas. Y esto se está petando ya. Una cosa que voy a tener que parar. Porque... ¡Santo Dios! No comprendes a... ¡Los FPS se están muriendo! Juego bien optimizado. Acabará muriendo alguien. Es que es inevitable. Alguien muere siempre. Y puede que sea Morgan Freeman. O Nicolas Cage. O quién sabe. Ya veremos. Nos vemos mañana. La gente de Livestream. La gente de YouTube. Que lo está viendo en YouTube. No sé cuándo se suba el siguiente. Un día de estos. Un mes de estos. Así que nada. Nos vemos el próximo día. Con más. Modo cobardica. Bebé. Al máximo. Y guardar la partida otra vez. Nunca se guarda suficiente. ¡Adiós! Puede haber puesto esta cámara. Pero no la he puesto. Ahora me he equivocado al revés. ¡Adiós!